7 años de relación no han hecho que Alejandro Fernández J.R. 8. Deje de demostrar el amor que siente por su novia Alexia Hernández y su publicación más reciente a través de su cuenta de Instagram es la prueba de ello. En la imagen Alejandro y Alexia aparecen montados en sus respectivos caballos y dándose un tierno beso. 9. Haciendo alusión al tema Amanecí en tus brazos de José Alfredo Jiménez que ha sido interpretado por Alejandro Fernández y Luis Miguel Fernández J.R., completó la publicación con la frase, Calle, SIC, tu boca con mis besos. En la segunda fotografía de la serie compartida por Fernández J.R. 10. Ambos aparecen mirando al horizonte y es en ella la que el parecido de Fernández J.R., con su padre Alejandro se hace más que evidente. Aparentemente, ambos aman la vida del campo y son felices compartiendo en el rancho de la familia Fernández. Fernández J.R. Proviene de una de las dinastías musicales más respetadas de México. Su padre Alejandro y su abuelo Vicente han sido tema de conversación además de por su talento musical por su sistorial amoroso, pero Fernández J.R. Parece ser mucho más estable en el plano sentimental, no dudamos que esta joven pareja decida llegar al altar muy pronto. Más noticias en MSN Una mirada a la vida y carrera de Alejandro Fernández el Protrillo.